Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos gametear, para hoy evitar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos pones la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida